Música De la sierra morena, que el hito lindo viene cantando No hay oídos negros, que el hito luchito de puja Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se aleja en pie, lucho lindo los corazones Es el lugar que tienes que el hito lindo junto a la boca No hay oídos negros, que el hito luchito de puja Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se aleja en pie, lucho lindo los corazones Música De domingo a domingo, que el hito lindo que vengo a ver Cuando se aleja en pie, lucho lindo que vengo a ver Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se aleja en pie, lucho lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores